Más adelante, en el sector que Día, María Juana y Sinley presentan un nuevo sencillo, ¡Vuelve! En el sector a toda hora, esta vez estaremos acompañados por Step One, donde prepararemos un lomito y una deliciosa hamburguesa. Y en el sector de la entrevista, Gardenia nos estará presentando su nuevo material musical. Esto y más en... ¡A todo terreno! ¡Suscríbete al canal!